Así es, muy amable, gracias. A través de TV Sur Pérez C. León hemos venido dando seguimiento, como siempre, al grupo de Romeros de Pérez C. León. Y bueno, este lunes 17 de julio, desde acá, desde las aulas de catequesis, ubicadas en plena ciudad de San Isidro, el general comenzó ya el proceso de inscripción para todas aquellas personas interesadas en realizar esta peregrinación desde la ciudad generaleña hasta los pies de la negrita. Ellos van a estar aquí propiamente durante toda esta semana, es decir, desde este lunes 17 y hasta el viernes 21 de julio, de 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Y ellos también estarán acá los días 27 y 28 de julio, de 2 de la tarde y hasta las 8 de la noche. Escuchemos acá de los representantes de la comisión organizadora de esta romería al respecto. Pues cada uno de los montos son 6.500 de inscripción, 7.500 por concepto de transporte de bus y 8.000 colones por concepto de camiseta, aquellos que quieran comprarla. Pero básicamente la inscripción son 6.500 colones. ¿Para qué es este monto? Este monto es para medicinas, todo lo que tiene que ver con algunas cosas que hay que comprar, materiales, pago de algunas personas que colaboran, ¿verdad? Por supuesto que compra de sacos, brazaletes, estiquetes, todo eso hay que comprarlo, las golosinas que se dan de camino también se compran, los medicamentos. En algunos casos también hay que pagar por el uso de algunas instalaciones, ese tipo de cosas. O sea, es un monto que se estableció de esa manera para poder trabajar un poco más holgado, ¿verdad? Y que pues no tengamos los problemas que hemos tenido en otros años en donde hay que hacer una recolecta para iniciar el proceso de romería. Muchas personas realizan la romería por primera vez, otros ya tienen algunos años de estar realizándola. Realizándola, cada uno tiene un propósito, una misión, un agradecimiento, pidiendo un milagro. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con algunas de esas personas que realizaron la inscripción esta mañana. Y aquí les damos a conocer sus testimonios. Cuatro. ¿Y de qué parte de San José vienen para hacer la romería de Pérez? De Curre viene una y las otras van de aquí de Pérez. ¿Y por qué se les romería a esos familiares suyos desde acá de Pérez? Por fe, por milagros concedidos. ¿Todos son familiares? Sí. ¿Hermanos? Hermanos y cuñada. La he hecho cuatro veces, yo es la segunda vez, mi cuñada no recuerdo la verdad y mi hermana la primera vez. O sea, ¿usted también va en ese periclín? Sí, yo también voy, sí. ¿Y cómo se ha preparado? Cuénteme un poquito. Sí, como el año pasado la hice, me fue muy bien, gracias a Dios. Yo lo que he hecho es caminar y trotar un poco para tener como resistencia muscular. A mí el año pasado me fue muy bien y tuve un entrenamiento así, entonces lo estoy repitiendo para este año. Ya, gracias a Dios y a la Virgen me ha dado seis años de haber leído y con esta tengo la fe de hacer la séptima. ¿Cómo le ha ido en ese recuerdo? No, bien, bien, nada más una que se me alzó un poquillo la presión, pero no hay que hacerle mucho caso y a este desgaste que tengo, no hay que hacerle mucho caso a eso. ¿Y algún motivo en especial? Sí, claro que sí, a favor, es consejo de la Virgen, sí. Si Dios me lo permite para mí. ¿Ya la ha hecho la romería? No, es la primera vez, sí. ¿Y algún motivo en especial que quiera hacerle este año? Ya, imagínese todos los milagros que la Virgencita de los Ángeles nos hace siempre. ¿Qué le hizo, animarse? Una compañera de la iglesia que llegó y siempre vengo a misa de seis de la mañana y ella me dijo, voy a ir a caminar. Le digo, ¿de verdad? Y me dice, sí, voy para la romería. Le digo, ¿de verdad? Y me dice, sí. Entonces, ella me motivó y todas las cosas que han pasado me están motivando más cada día. Lo principal que tiene que llevar uno es la fe, porque uno puede, me ha pasado, vi casos en romerías pasadas que profesores de educación física que en Villa Emil decían, no vuelvo, no camino más. Entonces, la parte física siempre es importante, porque hay que prepararse, de hecho. Pero la fe es lo que a uno realmente lo mueve. Yo, muchas personas me dicen a mí, ¿qué es? ¿Cómo es la romería? Yo les digo, háganla y ustedes se van a dar cuenta, ¿qué es el significado de una romería? Porque los que creemos en la evolución de la Virgen de los Ángeles, nos hace llegar. A mí me ha tocado, ya son tres romerías, con estas cuatro, si la Virgencita me lo permite, y en todas he tenido momentos diferentes. O sea, todas me han llenado. En algunas no he sufrido, en algunas he sufrido, y es parte de él. Porque el que va a ir allá, a unos le va muy bien, a otros no también. Pero en el momento que usted tiene la oportunidad de estar ahí, frente al santuario, frente a la Virgencita, usted ahí se da cuenta de que uno en las romerías tiene momentos espirituales muy fuertes y muy bonitos. Tengo siete años de estar yendo, pero digamos, todo este tiempo de la pandemia, como no se hizo, entonces ya uno se desacomoda un poquito, ¿verdad? Pero esperando este año tener fuerza y poder lograr llegar allá, y es lo más importante. ¿Algún motivo en especial para este año que quiera hacer la romería? Bueno, darle gracias a la Virgen Santísima, porque ella, a través de todo lo que hemos vivido con la pandemia y todo esto, nos libró a toda la familia y lo más importante es pedir por la paz del mundo, por la paz que se está rompiendo en todos los lugares del mundo y por Costa Rica, por los sacerdotes en especial, por ellos que están siendo tan perseguidos y todo lo que se viven, viven solo ellos sabrán, ¿verdad? Pero lo más importante es eso, irlos poniendo durante el camino y por la paz en la familia y en todo. La segunda, pero hace veinticinco años fui la primera vez y hasta ahora otra vez. Bueno, ¿y qué la motivó nuevamente a hacer la romería después de tanto tiempo? Bueno, promesa no, porque me da miedo, ¿verdad? Pero, no sé, como la fe o ganas de presentarle a la Virgen toda la carga que lleva uno siempre, ¿verdad? Físicamente y emocionalmente, ¿cómo se siente para hacer la romería? Bueno, emocionalmente bien y físicamente a veces aparece un dolorcillo, pero a veces son los años, pero con la fe en Dios y en la Virgen llegaré. Bueno, quiero hacerlo por un compromiso conmigo, nada más, por una devoción para mí, sí. ¿Alguien lo motivó o fue una decisión muy personal? Sí, una amiga me motivó a hacerlo, sí. ¿Cómo se ha estado preparando don Luis emocionalmente, físicamente? Porque es un reto muy difícil, ¿verdad? Bueno, me siento emocionalmente, me siento muy bien, físicamente me siento muy bien y creo que lo voy a cumplir con mucha alegría. ¿Y contento? Muy feliz. La romería de Pérez de León saldrá desde acá, de San Isidro del General, el sábado 29 de julio a las 5 de la mañana posterior a la celebración de la Eucaristía y serán 4 días de recorrido para llegar el 1 de agosto hacia la Basílica de Los Ángeles. El primer día que es San Isidro, Villa Mills, son 38 kilómetros, ¿verdad? El segundo día de Villa Mills a la Trinidad son 34 y después de la Trinidad, San Isidro del Tejar son casi 40. Y el último día son 8 kilómetros, 9 kilómetros, perdón. Esos son los días, las cantidades de recorrido que tiene que hacer el Romero para llegar a Basílica. ¿Un total de cuánto, don? De 109 kilómetros. Eso es aproximadamente, ¿verdad? El recorrido que hacemos. Este año, igual, tenemos muy definido lo que es el ingreso de San Isidro del Tejar a Basílica. Entramos por un sector que le dicen La Pitaya, ¿verdad? Para llegar a un costado del hospital de Cartago y de ahí nos enrumbamos hacia las ruinas. Ahí de las ruinas nos van a estar esperando ya el equipo de organización de lo que es prácticamente el recibimiento en Cartago, ¿verdad? Ya está totalmente coordinado con ellos y entonces ese día estaríamos entrando el primero de agosto, ¿verdad? A las 8 de la mañana ingresa Pérez Celedón. Y en la comisión a cargo de esta romería también hacen un llamado importante a todas las personas que van a hacer esta peregrinación para que lo tengan muy en cuenta en asuntos de logística, también ser muy cuidadosos con el tema de la vestimenta, de las cosas que tienen que llevarse y también hacen aclaraciones importantes con respecto a las maletas. Lo que siempre se recomienda es para la caminata, ropa cómoda, zapatos cómodos, por supuesto que algo para protegerse de la lluvia, cada romero debe llevar su recipiente para abastecerles de agua. También es importante que se mantenga el orden, que no se deje basura tirada ni en la carretera ni en los albergues, que se respete un poco lo que se respete en totalidad lo que establece el reglamento. En cada albergue se entregarán las maletas a las 12 de mediodía, pero además de eso la salida de la romería siempre está programada para las 5 de la mañana. Independientemente de si usted llega a las 8, 9, 10, la maleta se entrega hasta las 12. Exactamente, porque el camión saldrá posiblemente 11 de la mañana, en algunos casos, de cada uno de los albergues, y se lleva por lo menos una horita en el trayecto, entonces eso es básicamente por eso, pero además de eso previendo ese tipo de situaciones que se presentan en cada uno de los albergues, por la cantidad de basura que se deja botada. Así que si usted desea hacer la romería desde Pérez Celedón, sepa estos horarios, ¿verdad? Esta semana se mantienen acá desde las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, y luego la próxima semana 27 y 28 de julio estarán nuevamente atendiendo la población acá en las aulas de catequesis, desde las 2 de la tarde y hasta las 8 de la noche, para que lo tomen muy en cuenta, y ahí ustedes pudieron apreciar también los montos que están solicitando en inscripción para quienes deseen asistir, la camiseta si desean adquirirla, y también el servicio de transporte de autobús, por si usted se desea regresar hasta Pérez Celedón si necesita de ese servicio. Así que esos son los detalles que tenemos hasta el momento, y por supuesto siempre dando cobertura especial aquí a través de TV Sur Pérez Celedón. En cámaras, Alan Cascante, les habla Carmen Picado Navarro, en TV Sur Noticias. Gracias.